Primero la presento, Julieta Migliavaca, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Julieta, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, me alegro. Bueno, queremos conversar sobre, primero empezar a consultarte sobre el trabajo que vienen haciendo desde la Municipalidad. Sabemos que el Ministerio de Salud trabaja desde su lugar en el control focal por el dengue, ¿no? Que empieza a dar vuelta ya la preocupación. Después de la lluvia seguramente va a haber un trabajo más estricto, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros estamos con una brigada de control de vectores que se ha formado en esta gestión a cargo de la doctora Chala. Y esta brigada de control de vectores que depende de la Dirección de Salud Ambiental Municipal viene realizando, primero, los sensores de ovipostura. Que esto sí es una iniciativa nueva desde el municipio, digamos, que tenemos más de 30 sensores en distintos lugares de la capital que nos permiten identificar cuando ya empieza a haber circulación de Aedes aegypti. Entonces, ¿qué monitorea específicamente la presencia de la larva? ¿Ovipostura? No, monitoreamos huevos. Sí. Y en este sentido, en los operativos que hemos hecho la semana pasada en los cementerios, ya hemos detectado presencia de Aedes aegypti. O sea que hay circulación del mosquito transmisor de la enfermedad. Si bien ayer, como el ministro comentaba, no hay casos de dengue, pero sí ya estamos con circulación del vector transmisor de la enfermedad. Así que tenemos que intensificar las medidas de prevención y de control focal y eliminación de criaderos de mosquitos. Después de esta lluvia, seguramente en estos próximos días vamos a tener calor, que eso hace que si había huevos en las paredes de los recipientes, con la lluvia esos huevos pueden eclosionar y pasar a la fase de larva. Sí. Que es muy importante que todos los vecinos y vecinas de la ciudad controlen sus jardines, controlen sus casas, si tienen floreros y demás, para eliminar todo lo que sean potenciales criaderos de mosquitos. ¿Qué es lo que vienen observando cuando van a la casa del vecino, cuando trabajan en estos controles focales? ¿Hay más conciencia? ¿Se está viendo como una respuesta a lo que hemos vivido ya en la temporada anterior, con este brote enorme, con esta gran cantidad de casos que esperan también de lo que pasa esta temporada? Encontramos situaciones muy diferentes, encontramos vecinos muy comprometidos que te explican qué es lo que hacen, que están muy interiorizados por la temática a través de los medios de comunicación o que han tenido la enfermedad, entonces también están preocupados para no volver a contagiarse. Y también encontramos acumuladores cereales, acumuladores donde tienen muchos recipientes que acumulan agua y que muchos de ellos no se quieren desprender porque estamos con las acciones de descacharreo y muchos no se quieren desprender. Por ejemplo, hemos hecho un operativo importante ya en todo lo que son escuelas, todas las escuelas municipales, hemos hecho el operativo de descacharreo, hemos sacado todos los cacharros e inservibles de las escuelas. En los CAC también estamos trabajando esta semana, semana de los centros de atención de salud del municipio, porque empecemos por casa todos nuestros programas desde el ámbito municipal, tenemos como el lema de que empecemos por casa, entonces nuestras escuelas libres de creadero, nuestros centros de atención de salud libres de creadero y creemos que esa es la clave, digamos, dar el ejemplo. Sí, entonces para cerrar este tema, hay ya circulación de Aedes aegypti, lo han detectado ustedes a través de estos sensores, en San Miguel de Tucumán. Así es, hay circulación de Aedes aegypti en San Miguel de Tucumán. Bueno, hay que extremar las medidas ahí.